¿Cómo llegar al bosquecillo de Auquizamaña? Este lugar está ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz y se puede llegar súper fácil, les cuento. Pueden tomar el Pumacatari de ruta Chasquipampa que tiene un costo de 2,30 bolivianos aproximadamente, o también pueden ir en cualquier transporte que los deje al final de la calle 21 de Calacoto. Luego van a caminar una cuadra y encontrarán la avenida Costanera. Van a doblar a la izquierda y caminar dos cuadras. Luego deberán cruzar la avenida. Estando en el lugar van a ir por la calle que está a diagonar a su izquierda hasta el final. Donde encontrarán la entrada al bosquecillo de Auquizamaña. El cual tiene un horario de atención según su página de Facebook de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 4 de la tarde. Al momento de ingresar se puede observar un mapa del lugar. Lo genial es que se puede hacer varias actividades. Como recomendación no botar basura en el lugar, llevar agua, protector solar, ropa cómoda, en fin. Así que escápate a bosquecillo de Auquizamaña. Dale like, comparte y nos vemos en un próximo video. Sígueme en mis redes sociales.